Pecamachalco, fue, un comando fuertemente armados y encapuchados rafaguearon las instalaciones de la comandancia y palacio municipal para posteriormente huir. Con rumbo desconocido, ante el ataque directo, el reporte preliminar es de tres uniformados heridos quienes tuvieron que ser intervenidos por paramédicos y bajo custodia traslados a un nosocomio de la ciudad donde se mantienen como reservados. El hecho generó una fuerte movilización policíaca en busca de los agresores, sin embargo estos lograron huir mientras en la zona se encuentra en total hermetismo y bajo custodia de elementos policíacos municipales y personal del ejército mexicano. Los primeros reportes indican que, al menos siete vehículos particulares participaron en esta agresión directa en contra de las instalaciones de la comandancia municipal. Ya, que al pasar a toda velocidad rafaguearon a muy corta distancia el sitio, así como la presidencia municipal. Aún se, desconoce el móvil del ataque, hecho que generó pánico entre la población y comerciantes de la zona centro de la, ciudad. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables de la balacera. Lee más de El Sol de Puebla Policíaca a Lomas de San Miguel, zona de muerte para sus pobladores.